así que con buenos amigos de red digital internacional a una nueva aventura a tirarnos desde el canopy mire desde allá arriba nos vamos a tirar así que no se nos pierdan este bonito de esta pequeña aventura a la gente que nos pierda ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias a usted, seguimos creciendo. Somos RH Digital Internacional, la señal que siempre está contigo, transmitiendo desde Santa María, El Salvador, Centroamérica. Gracias. Gracias. Gracias.